Un buen día, ahora vamos a ver cómo comprender y cómo llenar la matriz de Leopold desde cero aquí en Excel de una forma muy sencilla y práctica, paso a paso. Antes de empezar debemos comprender que se la usa para la evaluación de impacto ambiental y también que en la conformación de la matriz tenemos filas que se enumeran como factores o recursos y en las columnas tenemos las acciones, es decir, estas acciones como ejercen alguna presión o efecto sobre los factores y para asignar los valores tenemos la magnitud y la importancia. La magnitud se otorga un valor de 1 a 10, donde 10 es la máxima alteración sobre un factor ambiental. Puede ser esto positivo o negativo y la importancia representa el peso relativo de los factores ambientales. Todos estos son positivos. Aquí tenemos las tablas de calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental usando la matriz de Leopold. Igualmente vamos a ver cómo usarla. Vamos a Excel. Lo primero que vamos a construir es nuestra celda de magnitud e importancia. Voy a aumentar un poco el zoom. Voy a ubicarme en cualquier parte y voy a seleccionar cuatro celdas. A estas celdas, acá en el grupo fuente, voy a colocar y ponerle los bordes externos. Ahora necesito activar un borde diagonal. Para eso me ubico en esta celda. Clic derecho. Formato de celdas. Voy a la pestaña Borde. Y aquí activo este borde diagonal. Aceptar. Tengo de esta forma. Y hago lo mismo con esta celda inferior. Pulso Control 1. Borde diagonal. Aceptar. Lo hago un poco más cuadrado. Ya tengo lo que sería la magnitud y la importancia. Ahora, este cuadro de magnitud e importancia lo puedo copiar dependiendo de las acciones y factores que necesito para mi proyecto. Para este ejemplo simplemente voy a usar unas cuatro o cinco acciones. Entonces voy a ir arrastrando. Uno, dos, cinco. Ya se me ha copiado. Elimino el texto porque solo es informativo. Y hago de la misma forma en la parte inferior para los factores ambientales. Selecciono todo el recuadro. Y voy arrastrando. Uno, dos, cuatro, cinco. Igualmente elimino este texto porque es informativo. Esto lo hago para evitar manualmente estar creando cada cuadro. Entonces simplemente lo copio. Selecciono toda esta parte. Y lo muevo a la parte inferior para completar toda la matriz. Voy a ajustar alto y ancho. Selecciono estas columnas. Clic derecho. Ancho de columna. Le voy a dejar en 8. Aceptar. Lo mismo en la parte inferior. Selecciono estas filas. Clic derecho. Alto de fila. Le dejo en 25. Ahora que tengo lista la parte central de la matriz voy a nombrar las acciones. Sería acción 1, acción 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo hago para los factores. Factor 1, 2 y 6 factores. Ahora tenemos que ver que entre cada acción y cada factor vamos a tener afectaciones. Estas van a ser positivas o negativas. Aquí voy a escribir afectaciones. Debajo le pongo positivas y negativas. Afectaciones. Le pongo borde externo. Acá también borde externo. Borde externo. Hago de la misma forma para este cuadro. Tendría un borde externo. Lo arrastro. Y luego lo arrastro hasta la parte final. Entonces ya tenemos las afectaciones. Las afectaciones se construyen para los factores y para las acciones. Entonces hago lo mismo acá. Afectaciones. Serían positivas. Negativas. Pongo los bordes. Coloco acá también los bordes. Borde externo nomás. Borde externo. Lo selecciono y los arrastro. Vamos a ver de dónde obtenemos las acciones y los factores. Si en nuestro buscador buscamos los factores y las acciones de la matriz de Leopold. Vamos a encontrar mucha información. Yo he seleccionado un documento que les presento a continuación. Aquí tengo sobre la matriz de Leopold. En el cuadro 1 tengo las acciones listadas en el eje horizontal de la matriz de Leopold. Es decir, si en mi actividad o proyecto voy a usar una de estas actividades porque obviamente no podemos usar 100 acciones para un proyecto a no ser que sea demasiado grande. Entonces vamos a seleccionarla. Por decir, modificación del hábitat. Voy a copiarla. Control C. Acción 1. Modificación del hábitat. También podría colocar mis propias acciones en caso que en mi proyecto no concuerden con la matriz de Leopold. La acción 2. Por ejemplo, ganadería y pastoreo. Control C. Y así continúo con el resto de acciones. Suponiendo que este sea un proyecto de la implementación de pastizales. Entonces debo ver todas las acciones que pueden ocurrir en mi proyecto. Y también los factores. Entonces para los factores regreso al documento. Bajamos a este documento. Y acá tenemos el listado de factores que irían en el eje vertical. Es decir, como en mi proyecto de la implementación de un pastizal voy a afectar estos factores. Serían las características físicas y químicas. Condiciones biológicas. Factores culturales. Relaciones ecológicas. Y otros. Por decir para este ejemplo. En la tierra. ¿Cómo va a afectar mi proyecto? Voy a decir en las formas del terreno. En el suelo. En lo que sea. Entonces selecciono formas del terreno. Control C. Sería el primer factor. Formas del terreno. En la atmósfera. Por ejemplo. Calidad de aire. Lo voy a pegar. Calidad del aire. Y así continuamos. Tanto con los factores. Y con el resto de acciones. Una vez que tengo lista las acciones y los factores. Vamos a proceder con la calificación. He puesto del mismo color cuando pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo en las acciones fertilización y control de malezas. Corresponde fertilización y control de malezas a tratamientos químicos. Y en los factores árboles y pastos. Corresponde a flora. Entonces procedemos con la calificación para este proyecto. Por ejemplo de implementación de pastizales. Pastizales con ese perdón. Entonces vamos a ver la magnitud. Y la importancia entre los factores y las acciones. En el primer caso. Tenemos la modificación de hábitats. Esta acción. ¿Cómo afecta al terreno? A las formas del terreno. ¿Positiva o negativamente? Tal vez para alguien que va a hacer una urbanización. Y requiere tener el terreno completamente plano. Le va a afectar positivamente. Pero si hablamos de ecosistemas. Le va a afectar negativamente. Entonces vamos. Modificación del hábitat. Versus la forma del terreno. Esto lo vamos a tomar como un impacto negativo. Al estar modificando el terreno. Entonces acá en la parte inferior. He copiado las matrices de calificación. Como es un impacto negativo. Voy a usar esta tabla. Y digo la intensidad que es baja, media o alta. En mi caso puedo decir. Es un pastizal de 2 hectáreas. Entonces sería baja. La afectación de esta intensidad que sería. Baja, media, alta. Yo le digo es media. Entonces calificamos con menos 2. En la magnitud. Acá coloco menos 2. Y vamos a pasar acá a calificar la importancia. La importancia. Esto que va a hacer. Al modificar la forma del terreno. Va a ser algo puntual, local o regional. Esto primeramente debemos considerar. En mi caso va a ser algo muy puntual. Es en un solo lugar. Y va a ser la duración temporal, media o permanente. Esto estaría entre medio y permanente. Debería analizar si se va el ganado. Cuando finalice mi proyecto. El terreno va a volver a sus condiciones normales. Poco probable. Pero le voy a dejar en medio. O pueden ponerle permanente. En este caso sería 3. Es positivo acá. Recuerden. La magnitud puede ser positiva o negativa. La importancia siempre va a ser positiva. Y así hacemos una valoración con el resto de actividades. Voy a tomar otro ejemplo de otro cruce de acciones y factores. Dado que por el tiempo y al ser algo repetitivo. No tendría sentido que vayamos calificando todo el cruce entre acciones y factores. Voy a seleccionar la tala de bosques con el empleo. La tala de bosques. Esto es algo subjetivo. La tala de bosques frente al empleo. Es algo positivo o negativo. Si lo enfoco netamente como tala de bosques. Podría decir es algo negativo. Porque estamos cortando los árboles. Pero debemos ir más allá. Es un bosque natural. Es una plantación. ¿Esos árboles estaban destinados para aprovecharlos o no estaban destinados para aprovecharlos? Suele ser esto algo polémico o complejo de decidir. En este caso frente al empleo lo voy a tomar como algo positivo. Porque el empleo. Tener trabajo a la gente local. Tal vez les puede ir muy bien en su economía. En sus familias. Todo esto. Si tal vez lo estoy calificando con biodiversidad. Va a ser negativo. O al menos esta es mi posición. Entonces como es algo positivo. Uso la tabla de impactos positivos. Y digo la intensidad va a ser alta. Suponiendo que mis dos hectáreas para el pastizal están completamente cubiertas de bosque. Esto le voy a poner un más nueve. Nueve. Es positivo. Y ahora vamos a calificar la importancia. Esto va a ser temporal, medio o permanente. Esto va a ser permanente. Pero que va a ser puntual, local o regional. Eso simplemente es puntual porque es exactamente en mi área de estudio. En mis dos hectáreas. Entonces no me voy a ir fuera de esa ubicación. Entonces permanente puntual sería tres. Otro ejemplo más voy a valorar. La ganadería y pastoreo frente a la calidad del aire. Es decir, la ganadería y pastoreo va a ser negativo por la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso por el metano de las vacas. Entonces vamos a ver en la tabla de impactos negativos. Esto como va a ser la intensidad. Baja, media o alta. Podría estar decidiendo entre baja y media. Porque son solamente dos hectáreas. Si lo ampliamos a unas 10 hectáreas, unas 20 hectáreas. Ya podríamos decir que es medio. Eso también depende de cómo ustedes lo valoren. En este caso le voy a dejar en media, media. Menos 5. Suponiendo que aumentamos la superficie. Menos 5. Ahora, la intensidad. Esto que va a ser temporal, medio o permanente. En este caso sería permanente mientras mantenga el ganado. Entonces le dejo al momento como permanente. ¿Qué va a ser puntual, local o regional? Puntual sería cuando solamente en mis 2 hectáreas o en mis 10 hectáreas se modifique la calidad del aire. Pero sabemos que por procesos atmosféricos esto no pasa. Es decir, el aire fluye. Entonces sería ya de una forma local. Tenemos permanente local. 6. El resto de datos los voy a llenar de forma arbitraria. Ahora que ya tenemos lista toda la valoración. Simplemente tenemos que buscar las afectaciones positivas y las negativas. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí en mi caso me coloco en la celda Q8. Y le voy a decir que me cuente todos los positivos. Entonces le pongo que es igual. Y voy a usar la función contar.si. Contar.si. Doble clic. Y le doy el rango. Aquí selecciono todo este rango. Luego señalo el criterio. Entonces debo poner una coma. Y entre comillas pongo el criterio. Que sería todos los valores mayor a cero. Mayor a cero porque son valores positivos. Deseo contar las afectaciones positivas. Cierro paréntesis. Enter. Y aquí ya tengo todas las afectaciones positivas. Es decir aquí tengo 4 positivas. Si lo cuento manualmente también lo puedo hacer aquí. 1, 2, 3, 4. Y dos negativas. Copio la fórmula. Para todos los casos. Control.si. Control.si. Control.v. Control.v. Y control.v. Aquí tengo todas las afectaciones positivas. Ahora para las afectaciones negativas va a ser exactamente lo mismo. Igual. Contar.si. Aquí tengo contar.si. Doble clic. Señalo el rango. El criterio. Entre comillas. Sería menor a cero. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Entonces tengo acá dos afectaciones negativas. Igualmente copio la fórmula. Control.si. Control.v. 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 De esta forma acá tengo las afectaciones positivas. Y las afectaciones negativas. Esto sería para los factores. Ahora debo repetir el mismo proceso para las acciones. Igualmente acá me pongo en las afectaciones positivas. Sería igual. Contar.si. Selecciono todo el rango de las magnitudes. El criterio. Entre comillas. Mayor a cero. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Aquí vemos que solo tengo una afectación positiva. Aquí está el cuatro. El resto son negativas. Copio esta fórmula. Y control.v. Repetimos el mismo proceso para las afectaciones negativas. Igual. Contar.si. Doble clic. Selecciono el rango. El criterio. Entre comillas. Menor a cero. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Tengo cinco afectaciones negativas. Copio la fórmula. Control.si. Control.v. Y control.v. Ahora debemos calcular el impacto del agregado. Sería impacto del agregado. Para calcular el impacto del agregado es muy sencillo. Es la suma de los productos. Entre la magnitud y la importancia. Para este ejemplo vamos a poner. Esto es igual a. Igual. Menos dos por tres. Ahora sumado. Más. Uno por uno. Sumado. Menos dos por dos. Sumamos. Dos por dos. Sumamos. Uno por uno. Sumamos. Uno por uno. Y le damos enter. Y ya tenemos el impacto del agregado. Voy a copiar esta fórmula igualmente. Control.c. Para el resto. Control.v. Y control.v. Entonces aquí ya tenemos el impacto del agregado por factores. Ahora tenemos que hacer el impacto del agregado por acciones. Es exactamente lo mismo. Me voy a colocar aquí. Y sería igual. Menos dos por tres. Sumado de forma vertical. Menos uno por tres. Sumado. Menos uno por dos. Sumado. Menos dos por tres. Sumamos. Menos tres por dos. Y sumamos cuatro por cinco. Le damos enter. Acá tengo por acciones. Copio la fórmula. Control.c. Control.v. Control.v. Y control.v. Ahora ya tenemos el agregado del impacto por acciones. Es decir, por cada una de estas. En este caso, para el análisis más sencillo, busco los extremos. El menor es menos 17. Y el mayor es 27. Aquí quiere decir, la ganadería y pastoreo afecta más negativamente. Y los senderos afectan positivamente. Y por factores. El valor más alto tenemos 116. Es decir, que afecta positivamente el empleo. Y menos 38 afecta negativamente la calidad del aire. Ahora simplemente hacemos la suma. Por ejemplo, de las afectaciones. Sería igual. Acá suma. Doble clic. Sumo todas. Enter. Afectaciones positivas 18. Voy a arrastrar esta fórmula. Y afectaciones negativas 18 igualmente. Ahora, la suma del agregado del impacto debe ser igual a la suma del agregado del impacto por acciones. Entonces, hago igualmente aquí. Igual suma. Enter. Y así podemos comprobar que está correcta esta matriz. Igualmente, para afectaciones positivas y negativas. Si subo la suma, tenemos los mismos valores. En algunos casos también se considera el total de afectaciones. Puedo agregar una columna. Clic derecho. Insertar. Y aquí pondría el total. Acá simplemente puedo usar la función contar. Entonces hago igual. Contar. Doble clic. Selecciono todo el rango. Enter. Y obviamente va a ser la suma de las afectaciones positivas más las negativas. Copio la fórmula para el resto. Control C. Acá tenemos un total de afectaciones. Y podría ser lo mismo para las acciones. Clic derecho. Insertar. Total. Igual la función contar. Doble clic. Todas las magnitudes. Enter. Y la suma igualmente tiene que ser 36. Y como pueden ver. Hemos empezado desde cero. Y llenado la matriz de Leopold. Para la valoración. Hay diferentes formas. Por ejemplo. Tengo otro ejemplo. Aquí muestra un proyecto de construcción de túneles. De menor o igual a 500 metros. Y para calificar nuestro proyecto. Finalmente. Podemos calificarlo de forma negativa. O de forma positiva. Y tenemos sus categorías. Por ejemplo. En este caso. Tengo el valor de menos 20. Negativo. Entonces sería. Que está entre cero a menos 25. Sería irrelevante. Acá en actividades. Por ejemplo. Tengo un agregado del impacto. De menos 42. Menos 42. Está entre menos 25. Y menos 50. Entonces la calificación sería moderada. Y una calificación positiva. Tengo aquí 99. Sería el empleo. Aquí tengo muy importante. Mayor a 50. Entonces. El empleo es muy importante. Si deseo hacer la valoración general del proyecto. Podría ser aquí. Oficialmente. Un promedio. Es decir. Del agregado del impacto. Saco la media. En este caso. Aquí tenemos. Promedio. 0.4. Calificación positiva. Poco importante. Entonces podemos ver. Que es muy sencillo. Construir y valorar. La matriz de Leopold. Y también acá presentamos. Esas categorías de calificación. Si te gustó este video. No olvides darle una manito arriba. Suscríbete al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Gracias.